El Día Internacional de la Enfermera se conmemora el 12 de mayo en todo el mundo, en ocasión al aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual. Hay más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo, y cada una de ellas tiene una historia. Entienden de esperanza, valor, alegría y desesperación, así como también dolor, sufrimiento, vida y muerte. Al ser una fuerza siempre presente para el bien, las enfermeras escuchan el primer llanto de los bebés recién nacidos y son testigos del último aliento de los moribundos. Están presentes en algunos de los momentos más preciados de la vida, al igual que en algunos de los más trágicos. Las enfermeras sirven a la humanidad y mediante sus acciones protegen la salud y el bienestar de las personas, las comunidades y las naciones. A todas las enfermeras, feliz día.